Microsismos en la Ciudad de México. Martí Batres, jefe de gobierno, informó sobre la ocurrencia de ocho microsismos percibidos en la Alcaldía Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Los protocolos de emergencia se activaron y hasta el momento no se han reportado afectaciones. Aseguró que el gobierno capitalino permanece atento a la situación para brindar apoyo si es necesario.